Y que mundo como ella bailó, yo le invito a que venga a mi tierra y la verdad baila con sabor, y que grite con todos nosotros que rica es la rumba y el cuacón Oye que me da pa' la rumba, se pica mi boca Oye que me da pa' la rumba, se pica mi boca Es la rumba cubana, se pica mi boca La rumba, la rumba, se pica mi boca Y que mundo como ella baila, se pica mi boca